30 países, entre ellos México, Chile, Costa Rica y España, firmaron un plan de lucha en contra de la evasión fiscal de las compañías multinacionales. Así lo dio a conocer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que señaló que gracias a sofisticados sistemas contables, esas empresas no pagan impuestos por valores que estiman entre 100 mil millones y 240 mil millones de dólares al año, que son cifras cercanas al Producto Interno Bruto de un país pequeño. Este tratado multilateral va a entrar en vigor en el 2017 y contempla intercambio de información entre los servicios de impuestos de estas naciones. Estados Unidos no suscribió de momento el acuerdo, aunque dice que lo hará próximamente.